Un pantallazo rápido es decirle que a través de una convocación de varios comerciantes, pequeños comerciantes, dueños de barraca, manifestando la situación difícil que está viviendo nuestro comercio, con el problema del real, problema dólar que se va arriba, hay una situación gravísima que no están vendiendo, que no están trabajando, y el peligro es que fin de año, si no hay algo positivo, de que se quede mucha familia sin trabajo. Entonces, para eso, mi opinión fue de realizar una reunión con los tres diputados de Rivera, y cada ediles de cada subancada, para que tengan presente, para tratar de que opinen los almaceneros, dueños de barraca, y después escuchar a los diputados. Mi idea fue decirles chao al IVA, de esa manera pueden competir con una potencia como está acá al lado nuestro, que es Brasil. Entonces, de esa manera, vamos a hacer esa reunión, y los manifestaba yo a ellos. Año 97, cuando dio un problema con los pequeños almaceneros de todos los barrios, fue de hacer una reunión y surgió a Comir, que fue una salida, que tuvo dirigentes de Cambado, senadores diputados, vinieron de Montevideo, y fue una salida. Después no continuó, bueno, hoy estamos invitando a pequeños, medianos, grandes almaceneros, dueños de barraca, viernes, hora 19, Club Boulevard Lago del Norte, Presidente Viera y Anoyez, que estén presentes. Incluso invitación a Tranqueras, Corrales, Bichadero, invité al alcalde también de Tranqueras, porque ha tenido problemas con gente que va con un surtido, perdón, que va con un surtido y la gente trata de sacarlo. Bueno, entonces invitarlo a toda esa gente de Baraketea, hora 19, el próximo viernes, 4, en el Club Boulevard Lago del Norte, bueno, que ahí van a tratar de expresarse cada uno y después escuchar a los diputados para ver cuál es la salida. Gracias.